En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que el don de Dios, que María nos invita a hacer odres nuevos para el don de Dios, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron, ¿por qué estos discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió, ¿acaso los amigos del Esposo pueden estar tristes mientras el Esposo está con ellos? Jesús. Llegará el momento en que el Esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Este vino de la nueva alianza, sellada con la sangre de Jesús, lo queremos recibir en un recipiente nuevo. Que al modo de María podamos abrirnos para este regalo. Que nuestro ser, cual vientre inmaculado, del cual nos da testimonio la Virgen, pueda ser un verdadero cáliz para recibir esa preciosa sangre vertida por Cristo en la cruz. Él es el vino mejor, el vino reservado para el final que nosotros celebramos en cada fiesta de Caná, en cada Eucaristía. Que el ejemplo de María nos haga también prontos en la respuesta, generosos y valientes. Y sea necesario que con humildad transformemos nuestros odres viejos y agreteados en recipientes nuevos para Dios al modo de María. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María, les bendiga aquel que puede renovar todas las cosas, inclusive en nuestros odres viejos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.